¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unos calditos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Detrás de bola! ¡Dale! ¡Mucha tensión de piernas! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Eso! bien, detrás de bola, espero que salga ahí está apurando un poquito deja la caer un poco más, dale eso, el brazo trabaja como un péndulo detrás de bola, vuelvo de frente de lado, espero que salga dale, últimas 10 dale, vamos, vamos, vamos bajamos resistencia dale, dale, dale vengo, vamos, dale, calma tres, vamos, calma eso, presiona pierna vamos, 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 eso eso, sea no más cada que salga, bien ponete un pelín más atrás perfecto, vamos atrás de bola bien, perfecto, vamos dale, vamos, últimos dos dale, acostame, atrás de bola dale, 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 bien, una más perfecto, atrás de bola eso es bien, encargo muy bueno gracias 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 gracias